hola bienvenida nuevamente a su canal donde compartimos ideas originales hoy les traigo una manualidad hermosa que son los tejidos a crochet con tela y con esta ocasión con tul color rosa para realizar este hermoso atuendo verdad que se ve súper original si quieres aprender a hacer cada una de esas puntadas y como nosotros podemos agregar ese tul que quede firme y que quede bastante acampanado solamente debes hacerte miembro de nuestro canal para disfrutar el tutorial el paso a paso que todos ustedes quieren el siguiente diseño es un diseño muy hermoso ya que utilizar un color de hilo bastante llamativo muy llamativo que se ve espectacular y combina perfectamente con la tal la tela que usaron para hacer la parte de la falda te invito a utilizar eso esos tejidos de forma de flor que se ve tan llamativo y elegante y si eres nueva tejiendo al crochet y quieres realizar un tejido mucho más fácil y que sea de un solo color aquí tenemos este color amarillo para realizar esas puntadas que se ven tan originales y llamativas para hacer este hermoso atuendo así que si quieres comenzar a generar ingreso con tus primeras puntadas esta es una idea muy muy llamativa acá tenemos un diseño también hermoso de color beige miren lo elegante que se ve este diseño con unas puntadas súper fáciles ya sabes que los tutoriales son para los miembros de nuestro canal en esta ocasión tenemos este diseño donde es un body donde la pechera es tejida a crochet y la parte de la de la parte de la panty es con tela y me encanta porque le hicieron estilo abombado lo cual hace que se vea mucho más tierno y recuerden que lo tierno se vende aquí tenemos un vestidito súper básico donde utilizaron un hilo de color verde agua para hacer la parte de la pechera en todo el orillo del cuello le agregaron unos ruches con una tela floreada que también la utilizaron para hacer la parte de la falda queda muy muy original y es un diseño y una combinación de materiales que está imponiendo la moda otra forma de cómo nosotros podemos realizar esta hermosa pechera y con esas puntadas tan originales y limpias podemos realizar esta pechera aquí tenemos dos tonalidades y dos puntadas diferentes vemos que las puntadas de arriba son rosadas y tiene una un cuadro en la parte de abajo que es muy fácil de realizar en la parte de abajo tiene unas puntadas formando una florecita si vemos que utilizaron diferentes colores de hilo así que escoge el que más te guste para que puedas combinarla con la tela apropiada en esta ocasión tenemos un hilo de color amarillo para hacer la parte de la pechera pero quedó súper original ya que hicieron las puntadas bastante apretaditas ajustada para que éste se vea tan original como lo podemos ver en la imagen en la parte de abajo utilizar una tela de flores de girasoles que se ve muy llamativo y que hoy día se está usando muchísimo en esta ocasión con una tela floreada o una tela de lunares de diferentes colores lo ha combinado con este tejido de color blanco que queda tan hermoso y se ve un diseño fresco y cómodo así que espero que también lo pongas en práctica en tus tejidos a crochet esta ocasión tenemos este maravilloso body de diferentes tonalidades miren el hermoso body como hicieron ese agarradero con dos botones se ve muy muy original sé que a tus clientes les va a encantar este diseño y quedarán enamorados en esta ocasión tenemos un hilo de color celeste tirando a gris y miren lo hermoso que se ve inspira mucha elegancia con un diseño muy sencillo utilizaron cinta para hacer entrelazar la entre el entre la tela del tul para hacer la falda y en la pechelle queda muy muy llamativo miren lo coqueto que se ve este hermoso conjunto si quieres un conjunto creativo y muy llamativo puedes realizar este diseño que sé que vas a obtener ventas muy rápido y fáciles vemos cómo nosotros podemos hacer este tipo de torerita para combinarla con esta falda que es en forma de capas además cada uno de esos tejidos se ven muy elegante y llamativos con hilo de color morado podemos realizar este hermoso vestidito donde tiene también un tejido en forma de capas para la parte de la falda utilizaron una cinta de color blanco para que hiciera un contraste perfecto en esta ocasión con un hilo de color rosa rosa pálido podemos realizar este hermoso vestido donde consta de una faldita donde tiene unos tejidos muy sencillos pero le agregaron como unos pequeños pomponcitos en todo esta gran variedad de tejido que queda tan original luego le agregaron la pechera con unos pequeños volados en la parte de la manga sisa que también es tejida a crochet aquí se combinaron el tejido a crochet con falda y miren lo fácil que es así que si estás comenzando con los tejidos a crochet o con la costura es una forma fácil creativa de nosotros realizar un hermoso atuendo en esta ocasión tenemos este conjuntico donde realizar un panty y gorrito que como le he mencionado anteriormente siempre cuando tú le agregas accesorios a tu diseño esto será aún mucho más llamativo en esta ocasión tenemos este hermoso vestidito donde la pechera es de color rosa y le entrelazaron una cinta lo cual hace que esta ajuste perfectamente también le agregaron una tela de color blanco con lunares que combina perfectamente mire este tejido de color amarillo donde los accesorios y los detalles lo agregaron con hilo de color blanco además cada una de esas puntadas se ven tan perfecta que hacen que el vestido se vea muy original y si te gustan los tejidos a crochet te va a encantar la costura para realizar este hermoso atuendo donde es una falda y combinada con una panty donde la nena va a lucir súper coqueta y moderna así que espero que lo puedas poner en práctica y si quieres ver el tutorial ya sabes que debes hacerte miembro de nuestro canal para culminar con un vestido tejido a crochet tenemos este hermoso vestido creativo donde le agregaron accesorios o detalles de hilo de color blanco original verdad porque no te atreves a realizarlo y me deja en los comentarios que te pareció de todas formas te invito a hacerte miembro de nuestro canal para que disfrutes de los tutoriales nos vemos en un próximo vídeo